Extiende tu mano Señor, bendito eres tú, toca a tu Hijo, extiende tu mano Señor, bendito eres tú. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Bienvenidos queridos amigos, queridos hermanos a estos minutos de sanación. ¡Qué alegría! Una vez más podemos acompañarlos allí en tu casa, en esta cuarentena, minutos de sanación. ¡Qué alegría! ¿Verdad mi amor? Así es, vamos a pedirle hoy al Señor que nos llene de su Santo Espíritu. Él es el promotor de la fe y vamos a pedir la intercesión de la Virgen María, tu mamá, nuestra madre, para que nos ayude a comprender algunas cosas acerca de la fe. Algo que tú puedas estar viviendo, te vamos a dar algunas claves para, por supuesto, ir saliendo, no solamente de esos problemas, sino fortalecer la fe. Por eso este programa le vamos a poner... Fortalecer... Ven Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del doloroso y inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa, madre del promotor de la fe, acompáñanos y abrázanos. Amén. Cuando nos alejamos de Dios, también puede ser que nos falle la fe. Y también cuando no escuchamos a Dios en su palabra, es posible que nos falle la fe. Así es. Por ejemplo, queridos hermanos, en un problema serio, grave, o a lo mejor hasta mínimo, te puede fallar la fe. En el caso de un ser querido que se muere, le puede fallar a uno la fe. Ahorita, por ejemplo, en la cuarentena, tal vez te pudo haber fallado la fe. De repente peleas mucho a los novios, que pelean mucho los novios, el novio con la novia, y son a lo mejor personas de fe. Le puede fallar también ahí la fe. También en la economía, hay personas que de repente tienen problemas económicos y han sido personas de fe. Y cuando viene la prueba, también van perdiendo la fe. Así que vamos a decirle en estos problemas, cómo abordarlos desde el punto de vista de la fe. Así es. Y por eso vamos a trabajarlo con la palabra de Dios, mi amor. Yo quiero que tú leas esta palabra que es hermosísima. Y yo te pido que cierres tus ojos y coloques tu mano en tu pecho, en tu corazón, e inclines tu cabeza. Y escucha lo que el Señor tiene preparado para ti. En Lucas capítulo 22, versículo 31, dice lo siguiente. Jesús dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para sacudirlos. Jesús, como se hace con el trigo, pero yo he rezado por ti, para que no falte tu fe y que tu fe no se venga abajo. Qué palabra tan hermosa, mi amor. Tú sabes lo que es que a ti te digan, Jesús está orando por ti. Que me digan a mí que Jesús está orando por mí. Pero sobre todo porque conoce nuestras debilidades, ¿verdad? Y sabemos que en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a dudar del poder de Dios. ¿Y cómo podemos hacer, mi amor? ¿Qué podemos decirle a nuestros hermanos para que fortalezcas tu fe? Bueno, el Papa San Juan Pablo II decía que la fe se fortalece dándola. Nosotros debemos ser personas entusiastas, pedir la unción del Espíritu Santo para ser alegres. Todas estas cosas van mostrando el rostro de la fe, el rostro del Dios, amor que nos ha regalado la fe. Dios nos da la oportunidad también de restaurarnos a través de los sacramentos. Aunque en este tiempo, en este momento, se nos ha hecho difícil por lo de la cuarentena de no acudir a los sacramentos. Tenemos la oportunidad en fe cuando vemos la misa y participamos en las redes sociales o bien sea en la televisión, por internet, etc. Ese es un momento que Dios nos da la oportunidad para ir fortaleciendo nuestra fe. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, pero allá está Jesús y nosotros confiamos que Él se está quedando con nosotros. Amén, pero lo primero sería, mi amor, presentarle el problema a Dios. Preséntale tu problema a Dios. Y allí, si tú tienes una debilidad en tu fe, Él te ayudará porque dice la palabra de Dios en Jeremías 33, 3, dice Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. El plan de Dios no lo conoce nadie y es por eso es que tenemos que clamar al Señor. Y Él, como lo dice la palabra de Dios, yo estoy rezando por ti, dice Jesús. Y lo segundo sería, no pierdas el optimismo, considera todas las situaciones como una oportunidad. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, ten paciencia y eso es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Y también dice la palabra de Dios en Santiago número 1, considérate afortunado en soportar la prueba. ¡Qué bendición! Capítulo 1, versículo 1. Versículo 1, facilito, facilito. Y además, el mismo apóstol Santiago, cuando habla de la fe, dice una fe sin obras es una fe muerta. Así que nosotros también tenemos la oportunidad de hacer algo en favor del prójimo. Solamente tú en tu interior puedes revisar qué puedo hacer yo por el prójimo. Por ejemplo, si tú eres una persona que vendes algún producto, algún comerciante que me esté viendo y especulando y especulando a la persona, yo no creo que tú estés muy cerca de la fe. Porque estás especulando a una persona que es un hermano también de Jesucristo. Cuando una persona es honesta y le da gracias a Dios por su honestidad, está poniendo en práctica también esa fe que ha recibido en el bautismo. Y también, mi amor, lo tercero sería tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, si tienes algún problema, una situación como lo hacen ustedes con nosotros, pidan consejo. Pide un consejo a una persona sensata, lo dice la palabra de Dios. Y en Proverbios 11.14 dice que donde no hay dirección, caerá el pueblo. Por eso es que nosotros no escuchamos a Dios y por eso el pueblo cae. Porque dice la palabra que en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Pero cuál seguridad? La seguridad de Dios. Entonces, lo primero, presenta tus problemas a Dios. Lo segundo, no pierdas el optimismo. Y lo tercero, toma decisiones basadas en la palabra de Dios. Y solamente con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo podemos fortalecer la fe. Porque dice la palabra, Jesús le dice a Pedro, tú una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Quiere decir, mi amor, que cuando estemos fortalecidos, nosotros, como lo hacemos, con una gracia especial, podemos fortalecer a nuestros hermanos que están allí mirando este precioso programa y que lo hacemos con tanto cariño y con tanto amor para hablarte de que Dios tiene poder para hacer todo lo que quiere. Y la gracia especial no es para una, para dos, para tres personas. La gracia especial es para todos. Todos tenemos derecho de esa gracia que Dios nos ha dado. Y la gracia la da Él gratuitamente. No tienes que pagar nada. Así que te invito a que cierres tus ojos un momento. Te pido, Señor, oh Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesucristo el Señor y por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, ayúdanos, Señor, en cualquier momento difícil, en cualquier problema, en cualquier dificultad, aumentar nuestra fe, porque la fe, Señor, es una columna grande que tú se la diste también a los santos. Ayúdanos a mantener esa fe. Aumenta nuestra fe. Ven, Espíritu Santo, y danos la gracia también de sanar de cualquier enfermedad que te esté presentando cualquier televidente. Preséntasela en este momento al Señor. Y Jesús te va a decir, Hija mía, hijo mío, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Gracias, Señor. Porque estas peticiones que te estamos entregando, te las entregamos con fe. ¿Y por dónde entra la fe? Por el oído. Uno de los sentidos. Nos despedimos, queridísimos hermanos y hermanas. Será hasta una nueva oportunidad. El Señor nos guarde, nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, nos conceda su paz y su bendición. Y recibimos la bendición de los corazones unidos, de Jesús, de Mamá María y de San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contento, Señor, contento. Y recuerda que si Jesús no hay futuro. Dios te bendiga. ¿Cómo está tu fe ahora? Ánimo y darle a otros la fe. Dios de la gloria, escucha a mí y mi amor. Dios de la gloria.